Una tragedia humana jamás tiene que ser aprovechada para generar un impacto mediático y político, sobre todo cuando ese impacto revela una falsedad, porque ellos llegaron hasta la mañana siguiente. Esta era parte de las críticas que algunos diputados hacían al ministro de Gobernación, Mario Durán, señalándolo de hacer proselitismo durante la emergencia del deslave en el municipio de Nijapa. Ahí pareciera que algunos funcionarios de gobierno están bajando santos para que aquí haya una tragedia para poder lucirse. Eso es totalmente inaceptable. Sí, todo lo que ha estado haciendo este ministro, todo está en esa campaña, de presentarse como el hombre que resuelve, como el hombre que no le tiene miedo a nada, y que lo mejor es entonces elegirlo a él en cualquier cargo, en este caso para alcalde, porque es el que le va a dar solución a las cosas. Tras darse a conocer la noticia del deslave en Nijapa, varios videos de la tragedia se hicieron virales. Entre ellos, uno sobre un percance entre el ministro Durán y el alcalde de Nijapa. El diputado Guadalupe Vázquez del partido Gana reaccionó ante los ataques contra el funcionario del gobierno. Que ahí están criticando al ministro que se llenó de tierra la cara, pero estamos viendo que por lo menos está colaborando. Ahora, la opinión sobre la situación del alcalde, ya hacen una pregunta bastante premeditada al ministro. Los diputados también reaccionaron ante la emisión y firma que el ministro René Merino Monroy hizo al acuerdo 136 del ramo de la defensa para otorgarse a sí mismo una condecoración por los actos realizados ante la pandemia de COVID-19 y las inundaciones que dejaron la tormenta Amanda y Cristóbal. Fue el 30 de septiembre que el ministro habría firmado dicho documento. Así lo confirmó esta mañana en la entrevista Frente a Frente. A partir del 2006 se otorgan condecoraciones y no es porque la persona sea una persona fuera de serie, sino que al cumplir algunos requisitos y no los otorga el funcionario, sino que hay tribunales que se establecen y que ellos determinan a quién o qué hay que hacer. Una soberbia desmesurada del ahora ministro, el autocondecorarse me parece ser que es una soberbia muy grande, da la impresión de que lo que quiere tener es una camisa llena de medallas. Sí creo que es un acto descarado y definitivamente es una autocondecoración. Esa la da el ministro de defensa y la da por actos heroicos. Héroes no son pelar cocos, andar en balsas. El acuerdo de condecoración fue publicado en el diario oficial del 28 de octubre, el cual establece, se otorgó la condecoración estrella Nutanesi por ejecutar acciones de heroísmo, valor y perseverancia que la Fuerza Armada brindó a causa de la pandemia de COVID-19 e inundaciones ocasionadas por las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal. Dicha distinción también se entregó al viceministro de defensa, al subdirector del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y a seis militares más. Con imágenes de David Clara para El Noticiero, Ingrid Castellanos. Gracias.